En un evento programado para la tarde de este martes se estará hablando contra la homofobia, transfobia y bifobia, un espacio que se ha denominado Construyendo Paz Sin Discriminación. Como población LGBTI en el territorio veíamos que las transformaciones culturales deben darse y están debiendo de obedecer a procesos pedagógicos. Entonces estos espacios de conversatorio lo que buscan es generar espacios seguros obviamente para las personas LGBTI y para las personas en general, donde comenzamos a reflexionar sobre temas particulares, en este caso sobre la discriminación en base a las orientaciones sexuales y a las identidades de género diversas. En Barranca de Bermeja no se habían hecho muchos conversatorios en relación a esto, y considerábamos que era importante comenzar a generar espacios donde la gente aprenda, donde la gente converse, pero también donde la gente reflexione sobre esta realidad. A las dos de la tarde en el auditorio del cuarto piso del Centro Popular Comercial se darán cita para hablar de temas que serán de interés no solo para la comunidad LGTBIQ+, sino también para la comunidad en general. En esta categoría entraríamos a hablar de las personas gay, de las mujeres lesbianas, personas bisexuales. Cuando hablamos de la transfobia quiere decir de la discriminación o la fobia hacia las personas trans, personas como yo, personas que hemos transitado del género que nos asignaron nuestros padres al nacer, a un género en el cual nosotros nos autodeterminamos y en el género en que nos entendemos y nos leemos. Y está la bifobia, que en este caso sería la discriminación hacia personas bisexuales, que son personas que tienen un gusto o atracción hacia los dos géneros. Las citas serán en el auditorio Edgar Cotegravino la tarde de este martes, 14 de mayo a las 2 de la tarde, para hablar de la importancia de la igualdad y la no discriminación frente a la diversidad sexual.